Y, bueno, Puigdemont ha suspendido la Declaración de Independencia. Así que antes ha declarado la independencia, ¿o no? No. Porque hay alguien que opina eso. Por lo que sé yo no. Vale. No ha llegado a declarar, ha suspendido y no ha puesto fecha para la mediazón. Es decir, en un tiempo indeterminado va a haber una mediación de a saber quién. Estamos un poco disancionados porque no esperábamos que hoy Puigdemont hiciera la independencia, pero no. Hemos sido 10 segundos independientes. Un señor me ha dicho, un señor me ha dicho, hemos sido independientes por 10 segundos. ¿Vosotros compartiste esta opinión? ¿Compartiste esta opinión? ¿Es importante y aportabilísimo que sois constituyente? Sí y no. O sea... Yo creo que sí que hemos sido independientes por un segundo, pero lo vamos a hacer. Pero de hecho la declarada por un minuto o no? No. La declarará. La declarará. Pero tiene que dialogar antes con la España. Y no ha sido el gobierno de Cataluña el que ha dicho que vamos a hacer un referéndum para escuchar al pueblo y vamos a declarar la independencia, sino que el pueblo de Cataluña ha hecho que Puigdemont haga esto. O sea, no ha sido los políticos y no ha sido nada de ellos, sino que ha sido el pueblo lo que los ha obligado a hacer. Bueno, ¿qué son vuestras sensaciones en este momento? Bueno, ¿qué son nuestras sensaciones en este momento? Impotencia. Impotencia entre un país que nos trata como si fuéramos basura. De alegría y de tristeza. ¿Y usted, señora? Sí, también. También es una adicción. Es una contradicción. ¿Y cómo te sientes un poco? Un poco abrumado, ¿no? Porque es... ¿Preocupado has dicho? Abrumado. Abrumado, vale. Porque es un poco surrealista. En mi pueblo, que es un pueblo muy pequeño... ¿Y en Cataluña? En Cataluña. Está, bueno, está un rato de aquí. Pero es un pueblo muy pequeño y en uno del culo para votar se hicieron barricadas sin el pueblo. Y entraron y vieron, y vieron, y vieron un rato. Es surrealista. Es surrealista. ¿Cómo te sientes en este momento? Decepcionado. Incluso engañado. Bueno, engañado. Es muy caliente todo. Eso. Hace falta perspectiva. Pero bueno. ¿Y en este momento te sientes optimista por el futuro de la independencia de Cataluña, o no? Por supuesto, sí. Sí, sigue. Hemos luchado mucho y la gente quiere la independencia. Un día lo conseguiremos. ¿Y tú sigues creyendo que se llevará a cabo el proceso independentista de Cataluña? Espero que sí. Después de todo, yo creo que sí. Tardo o temprano se acabará consiguiendo. ¿Tardo o temprano? Se acabará consiguiendo la independencia. Porque tal y como han actuado, la diferencia social que hay ahora mismo aquí es que no se puede arreglar. ¿Qué opináis en este momento? ¿Que se va a llevar a cabo este proceso de independencia o no? Sí, seguro que sí. ¿Seguís creyendo? Pero no queremos esperar más. ¿No queréis esperar más? No es el gobierno que se ha inventado esto, sino que es realmente lo que está pasando y lo que va a pasar. Porque no es una idea que tiene Puigdemont, sino es que es una idea que es de todos. Así que seguiréis luchando, ¿no? Sí, claro. Bueno, chicas, muchas gracias.